Esta energía aquí desde PR, papi Corona, Llegarbara, ya tú sabes, el vino del sistema, ahí es la hipótesis. El aeropuerto con reggaeton de fútbol, Llegarbara, el sistema de musica, un tablo de wow, musica, wow, musica de maquinaria, un obito de Corona en mi casa. Vamos a San Juan, Puerto Rico, un videito por ahí, Llegarbara, te pregunto, el palo con chuto, Llegarbara, reggaeton de fútbol, ¿está? Oye, el aeropuerto con el sample de musica, un tablo de musica, un tablo de la caja, sin impendientes que vinieran por ahí, ¿qué ha? Sí, el aeropuerto con el Sí, el aeropuerto con el